Diez años después, la fotógrafa Cristina de Midel ha vuelto a la Universitat Politècnica de València, donde se tituló en Bellas Artes, y lo ha hecho con el Premio Nacional de Fotografía 2017 Bajo el Brazo. Los alumnos del Máster de Artes Visuales y Multimedia han tenido el privilegio de escucharla en una masterclass titulada Cuando la ficción supera la realidad. Yo creo que lo primero que tiene que hacer cualquier estudiante o cualquier persona que quiera dedicarse al arte es tener claro lo que quiere decir. Hay mucho ruido, entonces saber cuál es su voz y cómo hacer que su voz suene más que los demás, ya sea por un lenguaje interesante o por un mensaje interesante. Yo creo que la clave está en el equilibrio entre algo interesante que decir o una manera interesante de contar algo que a lo mejor no tiene ningún interés. De Midel combina sus trabajos documentales con otros personales, donde cuestiona el lenguaje y la veracidad de la fotografía como documento y juega con reconstrucciones o arquetipos que difuminan la frontera entre la realidad y la ficción. La ficción es una manera de revolucionar o en todo caso de romper el link que siempre ha habido, en el caso de la fotografía o en mucho caso de la imagen en movimiento, entre la verdad y la imagen. En cuanto perviertes un poco eso, pero bueno, también tenemos un presidente de los Estados Unidos que ya está diciendo que eso ya se acabó, por lo cual yo no invento nada. Es la línea que hay que investigar ahora porque es lo que hay que educar a la audiencia para que se proteja más de las imágenes, porque son cada vez más y tienes que saber leerlas, tienes que saber entenderlas y tienes que saber con qué intención fueron creadas. No basta solo con leerlas y entenderlas, tienes que descodificarlas para no ser víctima de ellas. Cristina de Midel es una de las artistas más relevantes de la fotografía española contemporánea y ha trabajado también como fotoperiodista para diferentes periódicos españoles y ONG. Yo personalmente considero que el trabajo no está terminado hasta que no se ha difundido, hasta que no le ha llegado al receptor. Si vamos un poco al esquema de la comunicación, si soltas un mensaje y te lo guardas en el cajón, pues no has hecho nada. Entonces es muy importante asegurarte de que llega la persona que tú quieres, a la audiencia que tú quieres y ahora en estos tiempos que corren, pues tenemos muchísimas facilidades por Internet y por un montón de plataformas que te permiten darte a conocer y luego yo creo que también es importante tener muy claro cuál es la audiencia a la que vas y mantener las expectativas realistas en cierto modo. El Premio Nacional de Fotografía le fue otorgado por el reconocimiento nacional e internacional que ha logrado con sus trabajos, en los que replantea los límites de la realidad del lenguaje fotográfico. Gracias por ver el video.